En medio de intensas medidas de seguridad se ha convertido también en un circo mediático, compareció hoy Joaquín, el Chapo Guzmán, ante una corte federal de Nueva York. Los abogados de narcotraficante mexicano alegan que eso afecta sus posibilidades de un juicio justo en Brooklyn al perjudiciar al jurado y que la solución es trasladar el caso a una corte de Manhattan conectada con la cárcel donde está detenido. Su esposa, Emma Coronel, acudió a la audiencia con ropa de diseñador y accesorios de lujo acompañada de sus dos hijas.